Vamos a inicio con la música de Son Candela para todos ustedes Esta mañana aquí en Puro Grupero La música de Son Candela Mírala compadre que ya es La que me embrujo con su belleza Parecía una buena mujer Pero es farsante y coqueta Mírala compadre que ya es La que me embrujo con su belleza Parecía una buena mujer Pero es farsante y coqueta ¡Ay! Se le ve, compadre, se le ve 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 Recall Se le ve, compadre, se le ve Se le ve, compadre, se le ve Así es, compadre Se le ve, compadre, se le ve Pfrequete Se le ve, compadre, se le ve Se le ve, compadre, se le ve Sí, sol Se le ve Gracias.